Y ahora, lo que todos estaban esperando, las nuevas frases que debes evitar. Y tomen nota con esto porque les puedo asegurar, más de una persona no se da cuenta y siguen usándolas. Acuérdense, yo les voy a pedir una cosa. Mientras estamos hablando, por favor, les pido algo a cambio. Yo les doy estas nuevas frases, pero les pido algo a cambio. Dígame en cuál de esas frases son culpables. Vos sos culpable. Entonces, Rodi, Leti, Juan, decime en cuál de esas frases sos culpable. Porque somos, la mayoría somos culpables. En alguna de estas nueve frases, perdés cuidado, te vas a dar cuenta que sos culpable, que la estás usando, que la tenés como muletilla. Y hoy vamos a mejorar eso. Hoy lo vamos a sacar. Hoy, eso tiene que desaparecer. Uno de los grandes errores que tenemos es utilizar estas palabras que no nos ayuden para convencer a nadie, pero creemos que nos convencemos. Y vos fijate esto, no he tenido noticias tuyas. ¿Cuántas veces has dicho eso? Evítalo. Evítalo. Bueno, si no he tenido noticias mías, si no he tenido es porque no quiero, porque no me interesa. Y si no las has tenido antes y no me interesa. Vos me estás ayudando a darme cuenta negativamente que no quiero que vos sepas de mí. Entonces, evitá, evitá, evitá decirle, che, no he tenido noticias tuyas. Y claro que no he tenido noticias tuyas. Y claro, ¿cómo me pones a mí? Me pones en defensa. Yo estoy en defensa. Y claro que no he tenido noticias mías. ¿Para qué querés tener noticias tú si me quieres vender? ¿Para qué querés tener noticias tú mías si querés pedirme tal cosa? Que cada vez que yo, ¿entendés eso? Como me pone negativo. No he tenido noticias tuyas. Decime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, qué lindo verte. Eso es diez veces más importante. Oh, no he tenido noticias tuyas. Como que, como que sos quién? Messi. Que sos el papa. No he tenido noticias tuyas. ¿Viste? Que el papa me mandó una carta y tengo que contestarle. Messi. ¿Quieres entender? No, no. Cuidado. Cuidado, no utilicemos eso. No te va a ayudar. Estas son las partes que, estas nueve frases, hay que eliminarlas. No he tenido noticias tuyas. Eliminala, sacala. Te va a ir mucho, mucho mejor. ¿Somos mejores qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo debajo a la competencia. Uno de los grandes errores es hablar mal de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas mal de la competencia, el otro aprende. ¿Y quién no aprende? Vos no aprendes. Escuchemos bien en esto porque acá, acá hay algo interesantísimo. Que si yo estoy hablando mal de mi competencia, vos empezás a trabajar, empezás a darte cuenta las cosas que no te gustan. Y por lo general, el 90% de las cosas que yo dije que no te gustan, vas a pensar que yo las dije. Vas a pensar que, ah, bueno, Pablo, no. No, el, 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 yo digo, no, porque mi competencia no cumple. Y hablo algo de que no cumple. Bueno, a lo mejor que no cumple si se lo doy muy demasiado apurado, qué sé yo. Entonces, nunca hables mal de tu competencia. ¿Cómo puedo utilizar ese momento mágico donde alguien introduce mi competencia, donde yo introduzco a mi competencia en una buena forma? La mejor forma es que yo lo introduzca, yo le comente y preguntarle, che, ¿qué te parece mi competencia? ¿Qué te parece tal y tal y tal? ¿Por qué? Ah, si los conoces, por general te dicen que sí. Y decirle, ¿y por qué no firmas con ellos? ¿Cómo no te vas con ellos? ¿Qué te ha hecho pensar que ellos te pueden ayudar mejor que yo? ¿Cómo los ves vos a ellos? Invertí. Hacé que el otro piense. Hacé que el otro te dé información que te va a servir no solo para con él, pero para con tu futuro. Entendiendo por qué el otro. ¿Y qué es lo que te hace hablar conmigo? ¿Por qué vos estás hablando conmigo? ¿Qué es lo que le pasa a tu cliente? ¿Estás pensando en cómo te va a defender a quién? ¿A vos o no? ¿A vos? Che, y quiero que, ¿qué vos pensás que es que hacemos mejor nosotros? Y mirá, yo quiero que ustedes hacen mejor esto, esto, lo otro. Esa es una mejor pregunta que vos ponerte o un mejor comentario sobre la competencia. No, no caigas en ese error de que cuando estamos con la competencia, ponernos a basurar la competencia, nos va a ayudar a nosotros a lo largo. No nos va a ayudar. Basuriarla no nos va a ayudar. Es mejor decir, che, son muy buenos. Sí, son muy buenos. Vos fíjate, ¿qué te ha hecho pensar en nosotros y no en ellos? ¿Por qué uno se roba con ellos y estás hablando con nosotros? Quiero que te parece que nosotros somos mejores. Déjalo a él que hable. Déjalo a él que comente. Vos no decís nada. Eso te va a ayudar mucho. Estamos en la frase número dos. Y acuérdense, estas siete frases, eliminalas. No lo hagas más. En la empática historia persuasiva, en el modelo de la empática historia persuasiva que tenés acá en mi libro, ahí vas a ver donde nosotros al cerrar un acuerdo utilizamos el paso número cinco. Porque la negociación es un proceso. La negociación no es un momento de ansiedad. No es un momento de que, oh, bueno, le digo todo. Un momento de emoción. No, es un proceso. Y el proceso tiene distintos pasos. Uno de los pasos, el paso número cinco, donde yo te muestro los resultados. ¿Y qué es lo que hago? Te hablo justamente de mi competencia. Me muestro la competencia. Y ahí es donde yo introduzco la competencia. Pero yo ya te dije beneficios míos. Yo te dije mi propuesta. Yo te dije mi proyecto. Yo te dije cómo yo te puedo ayudar. Entonces ahí viene donde la otra persona, ¿qué va a hacer? Va a repetir eso. Va a repetir las cosas buenas que has dicho. Y que a ellos le impactaron. Y que a vos te impactaron. Y eso es lo que vos querés. Eso vos querés que él, en vez de vos repetirlo, que él lo empieza a repetir. Si vos repetís algo que ese vendedor, esa persona, tiene, vos empezás a escucharte a vos mismo. Y vos empezás a darte cuenta que vos lo necesitas. Si uno, hay una nueva cámara, hay este software, este programa, que te ayuda, que te hace esto, que te hace, te saca esto y lo otro. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, no, bueno, me encanta ese software que está saliendo en una cámara y esa cámara sale en Facebook, en YouTube, en eso, me encanta. Y yo me escucho. ¿Y qué me escucho yo? Que en un video salgo en los tres lugares al mismo tiempo. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando eso. Y eso es lo que yo necesito. Necesito comprar eso, buscar ese momento, buscar ese momento de realidad, de conexión que yo tengo con otra persona. Vamos al contrato. Fíjense esto, porque a muchos nos gusta decir, bueno, no, hagamos el contrato. ¿Y eso realmente te está ayudando? No te va a ayudar. No te va a ayudar. Trabajar de otra forma, decir, mira, firmemos en vez de un contrato. El contrato siempre parece algo muy grande, muy tedioso. ¿Qué es lo que, qué pasa cuando, cuando alguien rompe un contrato? Y hay que llamar abogados, porque rompió el contrato. Entonces, en vez de usar contrato, o sea, no, este, acá tenemos un pequeño acuerdo, acá tenemos, acá tenemos algo, viste, que pongamos las cosas en limpio, este, mira, este, te doy esto para que vos, para que vos estés cubierto y que vos tengas en claro las cosas que nosotros vamos a ofrecer, qué sé yo, este, y nosotros, este, esto nos comprometimos. Y, y listo. Y ya está. Y cerramos eso. Entonces, evita usar la palabra contrato. Evita usarla porque no te va a ayudar. El contrato siempre, siempre tiene, y puedes usar otras palabras, pero, pero es demasiado fuerte. tiene mucho, gracias, tiene mucho peso, tiene mucho peso y eso, este, eso va a limitar, eso, ¿qué es lo que hace? En vez de atraparte, yo me estoy alejando de vos. Fíjense acá, la parte individual. Este, acá lo dice, muy fría, elimina eso de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque no, no genera una conversación. Te voy a dar otros ejemplos, vamos a verlo más, pero quiero que tomes nota de eso, la parte individual. Si yo estoy tratando de persuadir, yo no quiero mostrarme frío en un momento y esas son las partes donde nos estamos mostrando frío. Fíjate acá, como esta, si yo te apuro a decir, bueno, ¿querés hacer la compra? ¿querés comprar? Me estoy alejando de lo que realmente yo puedo usar, de la gran ventaja que yo puedo tener. Si yo no separo a la persona de ese momento de que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que alguien te esté vendiendo, te esté obligando a comprar. Entonces, mucho más efectivo que quieres llevártelo, que es el dueño del libro, tómalo, llévatelo, pero, ¿qué pasa si yo te digo, sí, sí, anda y cómpralo? Sí, bueno, bárbaro. Pero tiene mucho más valor, mucho más peso. Si yo te digo, llévatelo, agárralo, tómalo vos, es tuyo. Si yo te digo, cómpralo. Pensemos, busquemos eso, busquemos cómo yo puedo manejar esa parte. Es muy psicológico, pero la gente tiene el rechazo de que si vos me decís, che, lo querés comprar enseguida. Pero yo te digo, che, te lo querés llevar. Bueno, 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 mirá, para acá. Evité, evité, acomodés para no tener ese impacto. Tratemos de evitar esos impactos.